ok ahí está la culebra voy a dar amarillo no es venenosa pero vamos a saltar ok, ahora abre el envase así, dale duro a ver yo aguanta, ¿quién está grabando? bien, ahora vamos a grabar acuérdate que no es venenosa a la vela le puso lili a la culebra mira, mira, mira tóqueme 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 ¿tóqueme? no, está la bonita ya la toqué ya la toqué déjale bye lili bye lili ay, la toqué ¿qué es? ¿qué hizo? ¿te gustó? a Cristian le gustó conmigo ok, dígale bye lili y pues será un lili de la culebra